Warning sign, warning sign, warning sign, warning, test me, test me, test me Un balma rápido del gatillo jala, un tiro en su head y su brain in the wild Rápido la vida viene a reclamar, vuelas como pájaro pequeño pichón Again, nombre del balma para aclamar, tu shatty boss y su brain in the wild Su corazón servido en un plato, vuelas como pájaro pequeño pichón Y eso es lo que digo tú, en mi fundación rasta fumamos mafu Vayu, geto, masi, just get cool, es elatical pa' si dices ser muy rude Ayu, wouldi, el ayu, yo soy camaleón, el hombre de titulo missing Sígueme otra vez, toda la ruba y masi, viales en exceso, entran al baile Así es como la girl mueve su batiz, slow and sexy, la mujer es muy sexy Y el maleante dispara, tiro al aire, todo el mundo huide en el party Así es, DJs pelejan por su posición, milica mistica como revolución El enemigo desea mi titulo, lo saco de mi camino Mi balma, el balma rápido de gatillo ojalá Un tiro en su head y su brain in the wild Rápido la vida viene a reclamar, vuelas como pájaro pequeño pichón Again, nombre del balma para aclamar, tu shatty boss y su brain in the wild Su corazón servido en un plato, vuelas como pájaro pequeño pichón Wikiman, yo digo, retribución, digo, Babylon, my boss, prosigo mi rumbo Eh, 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 masi, brinquen, DJ camaleón, con el sai, once again Soy el guerrero de chaya, invoco a celas y mi guía en esta travesía Shatty, shatty, mote, envidioso comentando, no pueden con DJ camaleón Hay competencia, van a morir, tira para adelante si quieres competir Tu movimiento ya yo lo percibí, no creas que mi tiempo se acaba de ir No es el principio, mucho menos el fin, we sing Un balma rápido del gatillo a la, un tiro en su head y su brain in the wild Rápido la vida viene a reclamar, vuelas como pájaro pequeño pichón Again, nombre del balma para aclamar, tu shatty boss y su brain in the wild Su corazón servido en un plato, vuelas como pájaro Rápido la vida viene a reclamar, vuelas como pájaro pequeño pichón See ya